¡Eh, caballete! ¿Cómo está, caballete? Todo bien, todo bien, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios, pero de verdad, estoy hablando serio, caballo, lo que ustedes hicieron en Venezuela, el equipo como tal, fue algo de verdad que, mira, hay que quitarse el sombrero, caballo, porque tú mejor que nadie sabes lo difícil que fue la situación para ustedes, y yo estoy seguro, yo estoy seguro que con un poquito más de tranquilidad en esa liga, ustedes podían llegar a Puerto Rico sin ninguna mente, ninguna nada, y preparado completo para enfrentarse al equipo de Santo Domingo, que era el más fuerte que había. Sí, no, de verdad que para mí fue bastante buena la serie Caribe, se jugó buena pelota, todos los equipos tenían lo suyo, por algo estaban ahí, ¿no? Cada quien jugó y se manejó a su manera, yo creo que el equipo de Puerto Rico tenía buen equipo, pero lamentablemente no salió la ofensiva a responder a su picheo, igual nosotros, igual nosotros en el último juego no respondimos como tenía que ser, no ayudamos a los picheo, bueno, a la final se extendió un poquito el juego, quedó 9 a 3, 9 a 2, algo así. No, no, no tienes que mencionar, no mencionas el score al final, caballo. Pero bueno, son cosas que pasan, la plata es redonda, todo el mundo ya, cuando se hizo la final, nos daba favorito a nosotros, pero bueno, ningún equipo es difícil de vencer. No, 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 y lo bueno, lo bueno que se pudo ver, por lo menos, primero que nada, buen ambiente en Puerto Rico, para hacer un juego, ¿verdad?, que no estaba el anfitrión al final, el ambiente fue bien bueno, me dijeron que por favor, dejes de estar yendo tanto a Bistro, ya tienes allí, en una membresía en Bistro, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, dime, cuéntame, eso, me tenían seteado en Bistro. Papi, me dice, muchachos, mira, vino un día y quería que le hiciéramos un cardenalito, al otro día me pidió que le hiciera la bandera de Venezuela, al otro día y yo, pero mira, muchachos, si viene todos los días, no te puedo sentir. Todo eso, todo eso, ella es la culpable. Ah, tú eres la culpable. Pregúntale si le fue bien en Puerto Rico. Oye, disfrutaste, disfrutaste en Puerto Rico. ¿Qué? Yo me quiero mudar para allá. Ah, viste, viste, ve, ah. Escucha, Puerto Rico, turisteando.com, póngase en al día, póngase en al día. O sea, no, pero me alegro, me alegro, me alegro, de verdad, que hayas disfrutado, me dijeron que llegaron al viejo San Juan, que llegaron a todos los lugares. Y me alegra, me alegra de verdad que hayan podido hacer eso, porque era una de las ideas que teníamos, los temblores, gracias a Dios, pues eran las partes sur de Puerto Rico. Las partes sur de Puerto Rico y es lamentable, lamentable. Sí, sí, no, es fuerte, siempre oraciones para todos ellos. Te iba a preguntar una cosita que vimos en la serie del Caribe, antes de hablar un poquito del béisbol acá. O sea, ¿te gustaron los replays? La manera que se corrió los replays, que mucha gente estaba molesta. Lo único que no me gustó fue el último juego, un empaño dominicano. Oh, detrás del plato. Eso no estuvo, de verdad que, si tú vas a jugar con un equipo, incluso, si Dominicana o Puerto Rico hubiese estado en la final con Venezuela, yo creo que no era conveniente nosotros poner un empaño en el home play venezolano. No, 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 eso siempre se ve feo. Entonces, eso fue lo único, los replays, bueno, cada quien comete error, no comete error, pero para eso están los replays. Pero lo único que a mí no me gustó fue un empaño dominicano, un dominicano jugando contra dominicano. Sí, no, yo acá también lo vimos bien mal eso. Siempre decimos, no debe haber ni detrás del plato ni en las bases. Debe estar en las líneas. En ningún lado, en ningún lado. Si usted lo quiere. Tiene que ser colombiano, panameño, boricua, lo que sea. Menos venezolano y dominicano. Eso es así. Y lo estamos diciendo para que usted sepa lo que pasa ahí, porque a veces la gente no se da cuenta, porque usted quiere ver el juego. Y se le olvida que diga, no, el que está arbitriando es dominicano, con el equipo de Santo Domingo y todo eso, bla, bla, bla. Le digo los replays, señores, porque, Gorky, mucha gente pues está molesta con los replays. Les voy a decir una cosa. Hablé con las personas del Canal 4 de Guapa. Guillermo José Torres, que estaba al principio, y que es Frank Pana, bien Pana mío, y uno de los camarógrafos, que era de los grandes, me dijo, palillito, la verdad, no estuvimos ready para esta situación. Nunca se había hecho. Ellos no sabían dónde dejar la cámara, Gorky, y después que pasaba algo, pues ellos no sabían dónde la cámara debía centralizarse, por si acaso pasaba una jugada, y por eso a veces teníamos un ángulo, dos ángulos, y Puerto Rico por poco le gana a Dominicana. Ese juego que jugaron último, porque no había ángulo, y la jugada se quedó como era, y nuestro cachet nunca tocó al corredor, pero eso es otro 20 pesos. Sí, claro. Gorky, ¿cómo está la situación tuya para el mismo profesional de acá, de la Grandes Ligas? Bueno, este... Bueno, gracias a Dios, tuve la oportunidad hoy de firmar con los Chicago White Sox. ¡Me cago en nada! ¡Me cago en nada! ¡Caramba! No es con invitación a entrenamiento, es lamentable, pero no importa, lo principal es tener la oportunidad nuevamente de vestir un uniforme, y estar en la pelota organizada aquí en los Estados Unidos, y lo demás viene de mi esfuerzo y de mi dedicación. Dice que para llegar al parque, hay que asegurarse de estar en la guagua. ¿Tú estás en la guagua? Así mismo. Si no, no te puedes llegar al parque, si te quedas en tu casa, pues no estás en la... Te quedas en bistro, no estás en la guagua. No estás en la guagua. Para llegar al parque, tienes que estar montado en el autobús, y si no estás en el autobús, no vas a llegar. Y estás ahí, y tú estás ahí, que es lo que queremos, lo mismo que le dijimos a Kenny Vargas, que firmó también, contrato de... Detroit, creo que fue. Es lo mismo, es estar ahí, y usted nunca sabe lo que va a pasar. Los White Sox, ¡Wow! Ese es el equipito del futuro, el equipito del futuro, tiene muchos jugadores buenos ahí del futuro, jovencitos, y tú serías perfecto también si se abre esa puerta, porque un veterano se necesita, y Gorky, señores, un outfield de película. Te pusiste a Lucío haciendo jugada allá en Venezuela, y olvídate, caballo, usted es caballo, nosotros aquí, me gustan los deportes, que te queremos un montón, te deseamos toda la suerte del mundo, caballete, y acuérdate que siempre vas a estar aquí, caballo, siempre te tenemos aquí. Así mismo, así mismo es lamentable, bueno, ¿sabes cómo es el béisbol? El béisbol, uno da del timbo al tambo, como se dice, pero, este, el tambo, como tú dices, estamos con un uniforme, estamos montados en la guagua, y nada, ahora a manejarlos por el camino correcto, y seguir trabajando duro. Está bien, nos vamos a mantener al tanto, este, voy a hablar con Carlitos, el de Vistro, porque, yo tengo conexión allá, habla con Carlitos, el de Vistro. Dile a Carlitos, que después de la temporada, me voy para allá, para Vistro. No, no, me imagino, me imagino, cuando vengan tres días libres, la mujer tuya se va a ir para allá, porque, ¿qué va a ser? No, 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 vamos a ir para vacaciones, ahí en San Juan, ya tú sabes cuántos veces vamos a ir para Vistro, diálogo, ah, pues está bien entonces, porque todo el palillito tiene un espacio, me deja un cuartito al lado, yo no jorobo mucho, yo me meto en una esquina y ya, así como dicen ustedes, y allá, 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 papito, te quiero un montón, buena suerte y nada, nos vamos a mantener al tanto, nos vamos a mantener al tanto, caballito, igualmente, saludo a la familia, gracias papito, y saludito allá a mi Silvistro, voy a ponerle mi Silvistro, yo lo voy a decir, ahora en adelante, te quiero papi, igual papá, saludo, venido.